...y a su director, mil gracias. Que guarden y que vengan a mirar. ¿Qué fue? Sí. No, porque... Sí, ¿qué fue? No. No, no, no. Ah, pero, ¿qué es? ¿Esa valla pendiente de... Sí, a ver qué es... Sí, ahora hay que que le critique a eso, que es la obra que... Que le lambies a todas esas... ...con estas importante, digamos, a ver corriendo este cuadrado. No, 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 no. Sí, es muy bonita. Se ve muy bien. Esta fotografía fue la misma que vimos en Puente, ¿cierto? Sí. Es una de esas miras para que se enfrentaran. Es una de esas miras para que se enfrentaran. Es como la lluvia. ¿Cuál es esta categoría? ¿Lunas? ¿ BIEN CON speaking? ¿Cuál? ¿Cuál es esta categoría no hay más? Cuando están corriendo, se me ha mostrado el tiempo. ¡Ay, qué es el guía que me pasa ahorita! ¿Ves? ¿Ves? ¿Hay un toque de un centro marido? ¿Ves? ¿Es que es el malo aquí, no? ¡Ale! El efecto que está dando ya me lo veo tan impactante Por lo que ya la hemos visto varias veces Pues si no, es preciosa Se está viendo lo mismo ¿Si? Si, pues claro Por eso, el cuándo se ve El cuándo se ve El cuándo se ve El cuándo se ve Ya, ya está Uro El cuándo se ve En el cuándo se ve Ellos El cuándo se ve ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas visualidades! ¡Ahorita el año pasado quiero tocar trombones! Estos sonidos sonidos en la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es un caramáñez? ¿Es un coán? ¡Es un coán también! ¡Es un coán también! ¡Ahí está bonito! ¡Muchas figas! ¡Es un coán! ¡Es un coán! ¡¿Qué ha habido el estilo flaco para vos? Le dan, ya no si no lloran por la cama.